Quizás se vio llover un poco más Para que te quedaras a mi lado Hay días en que el tiempo va hacia atrás Algún recuerdo tuyo me hace daño Y yo caigo en tu piel una vez más Vuelvo a escucharte respirar Aunque no estés ya junto a mí Quizás se vio llover un poco más Solo un momento para así Te olvidaste de un par de detalles Que rompiste un corazón por la mitad No logro enfocarme Sentir que aquello tardé Quizás se vio llover un poco más La dama de la noche Kira Quizás se vio llover un poco más Para que recordaras el pasado No sabes cómo duele imaginar Que todavía te tengo entre mis brazos Tal vez nos hizo falta conversar Nunca supimos perdonar Nunca debí dejarte ir Quizás se vio llover un poco más Solo un momento para así Solo un momento para así Quizás se vio llover un poco más Y yo caigo en tu piel una vez más Vuelvo a escucharte respirar Vuelvo a escucharte respirar Aunque no estés ya junto a mí Quizás se vio llover un poco más Quizás se vio llover un poco más Solo un momento para así Te olvidaste de un par de detalles Que rompiste un corazón por la mitad No logro enfocarme Sentir que aquello tardé Quizás se vio llover un poco más Quizás se vio llover un poco más Quizás se vio llover un poco más Quizás se vio llover un poco más